Hola, muy buenas tardes a todos. Con permiso del presidente Víctor Herrán y del alcalde, quería dar las gracias a Alfonso y a Miriam, que pertenecen a la peña taurina Víctor Barrio. Si os recordaréis que hace un año, tuvimos un festival taurino que la prensa de la zona lo catalogó como un gran festival. La culpa al 100% de que viviéramos esa gran parte de toros fue de Víctor, que lamentablemente no está con nosotros. A mí me gustaría que todos supierais que él se encargó de manera totalmente voluntaria y desinteresada que el año pasado se organizaba todo el festival de las locuras de invitar a los toros, porque él estaba preocupado, como hemos hablado antes de hablar, le gustaba la perfección en su trabajo. Entonces, bueno, espero que las dos chicas que hoy van a actuar, que os paráis a pasar una buena carga de todos. Es el mejor homenaje que creo que le podemos hacer, porque vosotras hoy estáis aquí por él. El cárcel lo hizo él y creo que es lo mejor que le podemos hacer. Quería agradecer a la peña taurina de Amigos de Víctor Barrio su presencia aquí, daros un ramo de flores para que nos lo hagáis llegar a aquel día a ser, a Amigos de Víctor, ya se sabe. Gracias. Y bueno, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de él y de lo que, bueno, de una manera totalmente voluntaria, la hemos asustado y se conocido y que se ha ido bien. Creo que ya sería el que nos ha dado una palabra, que se entrego el ramo. Muchas gracias. Muchas gracias a Moa Fontillo por este precioso detalle, por honrar el recuerdo del maestro Víctor Barrio, que haremos llegar a su familia, a don Ramo de Rosas, como el detalle de organizar este evento en homenaje de sus recuerdos. Nada más, decir que estamos muy agradecidos, que estamos intentando responder a todas las muestras de cariño, como no a esta de Moa Fontillo, que además él está vinculado aquí, organizó el evento del año pasado, o colaboró en el mismo, y muchas gracias a todos y esperamos disfrutar esta tarde. Cuando les hacemos un minuto de silencio, va por ti maestro. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina